Amor por la Patria Hola queridos patriotas, bueno, lo que veníamos diciendo hace tiempo atrás que el Frente Amplio era una bolsa de gato y muy difícil, prácticamente imposible que se mantuviera en el largo plazo porque allí se mezclan una cantidad de ambiciones, una cantidad de intereses una cantidad de gente que quiere hacerle daño a esta patria y que quiere ir más cargada por un lado de la extrema izquierda esa extrema izquierda que no es capaz de generar empleo que es capaz de destruir los estados como langostas no es así, se juntan muchos allí y era muy difícil que este conglomerado llamado Frente Amplio perdurara en el tiempo y ahora, como les he dicho en los últimos programas el que está sacando un poco la cara tímidamente por el Frente Amplio es uno de sus fundadores, que es Gabriel Boric no es así, que no se convence y no asume su posición de comunista y no sale de una vez por todas del closet de su partido podríamos decir, y se incorpora definitivamente como un militante comunista y por el otro lado tenemos a uno que es peor todavía que es Giorgio Jackson Giorgio Jackson está totalmente perdido y a raíz de esto, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa hizo una declaración bastante fuerte diciendo que el diputado Giorgio Jackson uno de sus fundadores, de los fundadores del Frente Amplio me refiero, está absolutamente desaparecido de la política no se ha sabido nada de Giorgio Jackson y está desaparecido por lo tanto de las políticas polémicas principalmente que se han generado en este último tiempo en este conglomerado donde ya vimos que han empezado a arrancar las primeras ratas no es así bueno, cuando un barco se hunde es sabido que los primeros que arrancan en cuanto al conocimiento popular son las ratas y estas ratitas ya han comenzado a escapar y por lo que se ve Giorgio Jackson ya parece que escapó definitivamente y está quedando como capitán ahí Gabriel Boric entonces, acá está desaparecido Giorgio Jackson y no ha dado ninguna declaración en las últimas semanas no ha opinado absolutamente nada está así como haciendo una especie de cuarentena política cuarentena política absoluta donde no se le ha escuchado abrir la boca donde no se le ha escuchado decir una opinión escribir una columna nada está absolutamente perdido seguramente está calculando está viendo qué le conviene más decir si apoyar definitivamente al Frente Amplio y sumarse a este carro que parece estar empujando solo Gabriel Boric de seguir manteniendo en pie el Frente Amplio de decir que no, que desde el segundo día ya los daban por muertos ellos todavía están allí pero están allí en medio de una muerte bastante anunciada entonces no sabemos si Giorgio Jackson definitivamente se va a sumar y se va a poner con Gabriel Boric a empujar este carrito de este conglomerado o este carrito que se llama Frente Amplio que está absolutamente fracasado o definitivamente si también se va a arrancar del Frente Amplio y se va a sumar a esta cantidad de partidarios y de, en este caso, el último partido que es Partido Liberal que salieron definitivamente del Frente Amplio recordemos que Vlado Mirósevis se escapó también del Frente Amplio porque al parecer se están dando cuenta que el Frente Amplio que está o estuvo cada vez más a la izquierda a la extrema izquierda sumándose al Partido Comunista no tiene ninguna posibilidad de, aparentemente, formar un conglomerado fuerte que tenga aspiraciones así como para poder llegar a un presidente de la República o como para empezar a dirigir definitivamente este país más aún quedó mostrado cuando se trató de, a través de un proyecto de ley hacer que los partidos políticos rechazaran la violencia se vio que el Frente Amplio se unió al Partido Comunista en cuanto a no admitir esta iniciativa que los obligaba a rechazar a la violencia a condenar específicamente y fuertemente a la violencia sino que votaron en contra de este proyecto de ley que obligaba a los partidos políticos a rechazar la violencia entonces, definitivamente por el lado de la ex-concertación de partidos por la democracia se han mantenido se están tratando de estabilizar un poco en el centro obviamente no van a ir a la derecha pero tampoco quieren caer tanto en la extrema izquierda que representa en este caso el Partido Comunista y el Frente Amplio se quieren mantener ahí en un espectro en el centro como equilibrados para tener alguna posibilidad de constituirse en una fuerza que pueda llegar al poder político a través del alejamiento de los dos extremos de la política chilena por otro lado tenemos que la ex-nueva mayoría también está convergiendo hacia el centro y quieren situar una especie de domicilio ideológico o incluso social de manifestaciones como que esté equilibrado en el centro formar un espectro en el centro y dejar al margen obviamente las postulaciones radicales y absolutamente izquierdistas de ultraizquierda que siempre ha propugnado el comunismo y que está a cuyo carro se subió también el Frente Amplio entonces quieren irse más al centro y poder abrazar un vanico más amplio de apoyo de votantes ellos al igual que todos nosotros sabemos que el Partido Comunista en este país tiene pocas posibilidades de convertirse en gobierno ¿no es así? ahora va más incluso podemos ver también que Pamela Giles que está así como bien cargada a la izquierda también se ha empezado a abstener en las últimas votaciones en relación a también irse un poco más al centro porque acá podríamos concluir que se están desarrollando dos fuerzas que tienen increíblemente posibilidad de avanzar en la política chilena una los que eran antes los partidos de la concertación y la ex nueva mayoría que están tratando de situar su espectro político en el centro y lo otro que recorre transversalmente todos los sectores que es el populismo encabezado en este caso por Pamela Giles que curiosamente está convirtiéndose en una de las personas increíblemente de la farándula apoyada por el populismo y apoyada en el populismo se está convirtiendo en una persona que en este país donde un 78% validó la violencia a través de la aprobación de un plebiscito está siendo considerada como una de las cartas para hacer presidir los destinos de nuestra nación y en un país donde el 78% aprueba y legitima la violencia también es fácil que legitimen no es así el populismo que no es así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.